que está pasando que está pasando bienvenidos a un nuevo nintendo postcard estamos vacilando porque acabo de volver a hacer el retry y la verdad es que llevo como dos semanas que no hago esto que estoy frito déjame sí que está pasando papillo que es la que hay que horrible bro el día de hoy me empezó a tirar tiros al carete ahí de momento y la canción se me fue el carete está pasando papillo que hemos hecho que es la que hay diantre hemos hecho tanto que llevamos fácilmente como dos semanas sin hacer uno o como que entre nosotros dos nada más porque anterior al de pax tuvimos uno también este que era con invitado que era con ticha ahora es como que entramos otra vez como que mira inclusive se supone que este fuera compositivo que tengo en el pipeline para ir pitarlo y tengo que avisarle para recuadrar la fecha porque se me olvidó que este fin de semana que estamos grabando esto era el comic con obviamente entonces el comic con esto falla ahora mismo digo se terminó ya literalmente ahorita pero estaba todo el mundo metido allí la verdad que yo fui en el día de ayer el sábado este mano estaba súper lleno súper explotado pero pienso te voy a decir esto ah cuéntame cuéntame me sentía cansado de ver tanta gente en un mismo sitio no sé si fue por la intensidad que estuvimos en pax que que fue el fin de semana antes y estuvimos jueves viernes y sábado metido ahí que hasta estaban tan saturados ya sábado que domingo cogimos el break y creo que todavía me sentí hasta aquí mano no no sé no sé que tú creas si son cosas mías no 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 yo te entiendo porque yo soy uno que para el que todo sepa mucho para que me conozcan un poquito más personal yo soy un poquito lo que le dicen introvertido yo me tengo que ir preparando mentalmente para andar como que en grupos grandes de gente y cosas así eso como que a veces a uno aunque a uno le guste te crena como que mentalmente y te deja como que cansado y yo he estado toda esta semana descansando mentalmente por eso mismo porque fue tan intenso que yo dije yo creo que yo no voy para Comic Con y Comic Con está chévere está cool pero yo ya entre meterse para ser un che personas de nuevo next year next year no 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 definitivamente y cuando vienes a ver este tú sabes era era fue bien agotado él está buscando un piezaje pero no sé si me voy a llegar a dar un cantazo pero ustedes todos los que si buscas ahora mismo en las redes sociales todo lo que hay es Comic Con Comic Con Comic Con así que estuvo bueno tremendo evento se vacila y toda la vuelta pero yo en lo personal me sentía cansado no me sentía súper moti no lleve ni la cámara para hacer contenido la verdad es que piché este tema de la cámara y me quedé tranquilo mano me quedé en el puto hobby corner calorines estaba allí con esta gente estuvo un buen rato este momento fui a Banditega me encontré con Hamba hablamos un rato allí con Paul y di la vuelta vi a Dragolink creo que lo único que vi fue a Dragolink y su pareja vi a también a Lazy Hawk hablamos un ratito allí rapidito y vi dos o tres seguidores que se acercaron a mí a gente que yo no sé quiénes son y me dijeron bueno se me saludaron tomamos fotos este si esto estuvo cool vi a uno de los que siempre me ha seguido que es Mr. Payne y lo saludé al fin lo conozco así que si está viendo esto un saludo espero que estés bien men y bueno así eso es lo que básicamente fue para mí Comic Con de verdad este año es que pienso que fue porque fue muy pegado a PAX que tú crees es que no sé se me sentí yo creo que sí pero qué bueno que por lo menos lo cogiste un poquito más chill entonces porque así entonces podías simplemente ir a disfrutar el día que fuiste a Comic Con pero yo me fuiste temprano brother o sea yo llegué a las 10 de la mañana y literalmente me fui a las 2 o sea yo siempre me quedaba hasta las 5 o 6 de la tarde all the way y me fui temprano hace dos años cuando yo fui con EXP Gaming Sol, Ben, Yo y Profe cubrimos básicamente los tres días si no me equivoco y fue casi back to back porque después de ese venía creo que era First Attack y entonces en First Attack también son varios días y los cubrimos los varios días ahí ahí dándole que nosotros teníamos la tradición ¿verdad? de coger un Airbnb y entonces hacíamos un corillo bien chévere nos quedábamos por allá pero es verdad que cuando regresábamos el domingo para acá para el oeste ya que explota era hay gente que va dos tres días y tienen mi admiración todo el que vaya a los tres días ya sea a cubrir, ya sea a participar o a vacilar porque de verdad que es bien agotador uno estar por ahí caminando bajilla para abajo haciendo de todo que hay que hacer, visitando todos los booths lo mismo que cuando fuimos a PAX es bien agotador, es una experiencia bien chévere ¿verdad? pero bien agotador ¿pero qué? perdónenme, gracias papillón ahí por este chicle me dio un chitito de agua para mí me fui pero venga, vamos a hablar ahorita un poquito de comparación sobre lo que más o menos podemos comparar con PAX con PAX lo vamos a jugar allá mismo que ha estado jugando algo completamente diferente a lo que hemos jugado en las pasadas semanas que hemos compartido en el podcast ¿verdad? porque siempre este que está aquí está jugando el mismo juego todo el tiempo no, 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 ambos, ambos nos hemos mantenido amigos, hay contenido para los juegos que hemos jugado pero esa es la cosa exacto, esa es la cosa, es que los juegos que estamos jugando ahora están chéveres pero, 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 descubrí uno gracias a PAX ¿cuál fue? me está gustando y se llama Blackout Protocol oye, ¿qué tal? ¿qué es lo que hay con este juego? el jueguito se siente como un top-down shooter tipo como si fuera estos juegos como Dead Nation incluso los Helldivers 1 o algo así pero con el twist de que es un roguelike ok, ok, ok mira, por ejemplo, ahí es donde están enseñando los primeros niveles tú tienes que ver cuán lejos llega tú vas desbloqueando habilidades, vas desbloqueando armas para tratar de llegar más lejos cada corrida que hagas puedes jugarlo cooperativo también que eso es algo que no he visto que muchos roguelikes hagan es un top-down es un top-down yes yes a mí me encanta ese tipo de juego así de shooter's top-down por eso es que me gustaba mucho el primer Helldiver me gustaba mucho ese tipo de juego como Alienation, Dead Nation juegos así yo lo vi en PAX estaba allí, estaba allí, estaba allí yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi yo lo vi, no lo jugué, fíjate iba a jugarlo no sé qué pasó y me fui para acá pero no lo jugué pero mira, corre bien chévere en el Steam Deck y corre bien chévere en ProSafe wow, bello, me encantó de verdad si no se ven que sean tan pocos juegos tan super extremadamente mega demanding que yo creo que pueden correr, de hecho así que me gustó, me gustó es cool, es cool y qué más, qué más, qué más viste por ahí aquí tomas que tengas ahí hasta el pipeline hay otro juego que me sorprendió y yo diría porque pues a mí me again, vas a ver que es otro top-down este no es shooter, este se parece más a Diablo y se llama Aquiles Legends of Dawn y ya el juego había salido pero ellos llevaron el juego a PAX y entonces te estaban dando una demostración porque estaba recién saliendo la versión 1.2 ellos hasta publicaron como si fuera un recap y highlight de la gente jugando en PAX y todo yo voy a ver si después nos salgo en la foto pero estoy por ahí ve acá, ¿dónde estaba ese juego? yo no me acuerdo haberlo visto ahí digo, le dije que pierdo después que pasaba el de PAX al 2 creo que estaba un poquito más para atrás era un bus bastante pequeñito porque ellos lo que tenían era como que una computadorita para que tú jugaras no era para mucha gente jugarlo pero el juego es un tripeo es como que... pero se ve bien sí y los movimientos tú puedes ir como que haciendo un dash con la espada te sientes bien aquí ¿y para dónde salió este juego? ¿qué consola? ¿qué es lo que hay? pues fíjate yo lo vi en Steam tengo que checarte si vino para más consolas porque yo inmediatamente llegué a Puerto Rico ese y Blackout Protocol rapidito se fueron comprados ok a juego aquí mira aquí está aquí el Legend of the World el Play 5 ¿tú te dices el Play 5? ¿o está en PC? yo no jugué en PC tengo el Play 5 cogiendo polvo debía haberlo comprado por Play ok no, no, no te pregunto porque en verdad no hay que ver sí, no, pero dice PlayStation y Windows se ve súper bien y para Xbox Series X y S también ok ah, pues ya saben ahí tienen dos jueguitos ahí que no me has tocado te voy a traer también dos jueguitos que él está metiendo uno de ellos vamos a empezar con el que vi que le han dado una promoción muy intensa y este juego es móvil y es nada más y nada bueno es que AFK Journey esto había un había un superman que tenía esta gente en PAX East allí sobre este juego en específico es una nueva entrega me gusta porque tú lo juegas en formato vertical completamente el juego y tiene su historia y toda la vuelta y la gente le está metiendo duro tiene una promoción bien intensa este juego bien brutal o sea la promoción que están dando a este juego ahora mismo está en móvil parece que en Shin Impact a ese nivel de promoción sí yo vi muchos youtubers también que estaban hasta pensionándolo yo creo que fueron sponsors de PAX también y no inclusive Wolf este otro Wolf el que hace Pokémon hizo un video exclusivamente hablando de este videojuego full completo y me sorprendió un montón pero el juego está bien hecho de lo que he podido jugar con una sola mano lo puedes jugar literal y el juego está cool se ve lindo en los celulares yo estoy jugando en el móvil ahora mismo yo veo este piezaje así y puedo pensar que tal vez hay una visión en PC no sé no he averiguado buena pregunta y lo voy a chequear pero yo lo juego en formato vertical en el celular lo juego así y de verdad que corre brutal y me gustó pero vamos a ver un poquito más no he jugado demasiado para ver si la historia está dura o lo que sea pero me gustó me llamó la atención vamos a ver aquí que lo estoy viendo formato trailer volvemos no estoy seguro si viene para PC o no deja estoy viendo a darle break a ver si este trailer me dice BFK Journeys ajá este que es la que hay vamos a ver zumba nos dirá nos dirá información y que está disponible en Windows estoy chequeando ahora mismo porque dice ves que tú puedes crear la página de yo al descargarlo también lo puedes usar en PC ok ok ah pues interesante by the way eso salió en estos últimos días o sea es lo que tiene de salida este juego es día inclusive cuando estábamos en PAX todavía no había salido en PAX so quiere decir que eso salió este fue el jueves viernes esta semana pasada ahora esto que va a salir si eso explica la promoción también porque estaban bien en PAX bueno tienen un boot bien brutal ellos tienen un montón de premios tienen un montón de códigos tienen un montón de rewards so ahora es el momento de darle o link hablando claro así que les lo digo buen juego si quieren probar es como un RPG y lo vas trabajando toda la vuelta y se ve bien te ve par de cool no me quejo y funciona bien por lo menos yo tengo ahora mismo un S24 Plus no tengo el Ultra tengo el Plus que va antes porque básicamente es lo mismo y tú lo corres así mano y la verdad que está gufiado o sea es móvil pero el juego corre súper bien y lo he jugado y me gusta o sea es una alternativa para lo que quieren jugar móvil y me gusta porque está diseñado full vertical maybe si lo corres en PC lo vas a correr maybe en formato horizontal pero I'm impressed de lo que el jueguito está ahora ves algo así no está chulo y digo no sé si correrá como yo que tenía el fall antes no sé si correrá ese nivel de fall así igual lo dudo lo menos que se va a ver así whatever pero otro juego que también estamos metiéndole y que la verdad es que me lo compré como una semana antes y me papá digo mentira no es para que nos íbamos al 21 creo que era 20-21 el juego sale el 19 era el martes antes y es nada más y nada menos que este juego se llama Lightyear Frontier mira este juego básicamente es un survival crafting game whatever el clásico farming pero es un cozy game pero lo haces en un mecha montas un mecha que tú aterrises y el mecha como que se rompe tú lo arreglas rapidito y rompes a explorar todo ese planeta nuevo y obviamente ¿verdad? este farmear los resorts y piedras y semillas y toda la vuelta y entonces creas tu propio mini farm y creas tu casita y obviamente vas ampliando poco a poco según vas avanzando en el juego y tienes tu casa y pones a hacer más cositas y farmeo para después venderlos para comprarle más piezas al mech y cositas así el juego está sencillo es un early access igual entonces cuesta 25 yo lo compré en 20 porque estaba en un precio de 20% de descuento de lanzamiento el juego está gufiado no es un juego para todo el mundo si te gusta el closing game el juego está chulo y se ve espectacular tengo que decir se ve súper lindo bien relajado jugando en el avión déjame 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 no empieces sí sí el juego está chulo y vamos se ve bien pero es un early access le falta mucho le falta mucho mucho al juego pero volvemos apenas he tocado el surface como hicimos por ahí y lo he jugado y te le metí como 10 horas al juego me gusta un montón pero todavía no sé mucho de lo que el juego puede proveer pero Lightyear Frontier está en Xbox en Game Pass y también está digo no estoy seguro no estoy seguro me equivoqué me vi ahí serie X serie S y PC lo está en Steam lo puedes también jugar ahí así que por lo menos ahí tienes otro jueguito adicional que hemos metido ahora bien compré un juego que nunca he jugado y lo compré en packs lo tengo sellado y es nada más y nada menos que Persona 3 por Table dos jugados Persona brother sabes que no yo he cogido cuando estaba el 4 en Game Pass lo descargué con toda la intención de jugar Persona pero no lo jugué yo nunca he jugado ningún juego de Persona no sé ni de qué tratan no sé cuál es la vuelta esto es una edición que creo que era del PSP o PSB y la trajeron para el frente PSP y la trajeron para el frente pero creo que supuestamente en esta edición le cortaron muchas cosas que tú como tal podías hacer en el juego o entre el mundo no sé qué vuelta no lo he jugado todavía no creo que lo vaya a abrir en el momento así que el que sea fan de Persona en los comentarios me deja saber qué es la vuelta que hay porque no no conozco nada de juego yo iba a empezar en el 4 porque había salido una versión de Vita del 4 que era Persona 4 Golden y ahí era donde yo iba a empezar pero mucha gente a veces como que le meten miedo a uno pues me voy a aguantar porque saben que a mí lo que me gusta son tipos de juegos como que más de acción tú eres chulo pero turn-based pero turn-based pues te puedes jugar un poco ¿cuántos juegos hay de Persona? oficialmente están los los normales que son 5 pero también hay uno de pelea hay uno como hay uno como tipo Hero Warrior ¿verdad? quiero que se llame Scramble Scramble yo no sé qué idea 3 lo vi en Switch sí pues no estoy muy seguro pero yo sé que hay pales de juegos porque están los main games que son 5 si no me equivoco y están los que son de pelea ok 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 ah bueno pues mira ahí estamos el que sea fan de los juegos de Persona son full de Atlus así que all the way en Switch están y se han vendido un montón en Switch le meten duro estos juegos y los ponen especial cada rato y toda la vuelta así que ellos te saben esa es la que hay ¿qué más tenemos por ahí? mira salió este juego para traerlo aquí antes de arrancar con el tema esto salió esto es como un Minecraft pero tiroteo full black a black a boom boom un zombie no me digas no me pierdes se llama Unchurn este juego yo lo había visto en Steam y siempre estaba en los top 50 tú sabes los top 50 siempre 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 pero yo decía ven acá esto será multiplayer que es lo que hay entonces tú básicamente es Flow Minecraft pero explota zombies no sé qué teatro y es un single player by the way pero no no sé qué es la que hay con el juego no jugó más nada no he visto no es que no he jugado no he visto más nada más allá del trailer que estamos viendo ahora y estuvo bien pegado en 15 pesos ahora mismo en el Switch se ve cool y me recuerda a un remaster de un juego que yo no sé si ustedes han escuchado uno que se llamaba Battlebeat que es como si fuera un Battlefield se ve como que con esas grafiquitas bien Minecraft pero como que con un poquito más de shaders y cositas así y este jueguito me recuerda a eso a Battlebeat pues no sé men el juego está bufiado tiene ahí puedes crear tu propio servidor mira ahí se puede jugar online sí que es la que hay yo no sé porque la verdad que me puse a buscar y en el Nintendo Switch no aparecía que tuviese como que servidores ni nada era como que single player y ya pero parece tiene el guito ahí viste está en el Nintendo Switch no que se quiere después con cámara que es la que hay que le interese eso es lo que está corriendo y lo otro que sale también fue el jueguito de South Park ¿qué te parece? ¡Ah! ¡Verdad! Yo vi el trailer me gustó pero el de South Park Snow Day es que se llama ¿verdad? Snow Day yes yes ¿qué tú crees? se ve que es un tripeo se ve que es un tripeo de South Park ahí se tiene que vacilar creo que tiene co-op velado se juega 100% en co-op ¿cómo es la vuelta? estoy buscándote porque a ver si es este single player o cuál es la vuelta dice online co-op y tiene single player por lo que estoy mirando aquí ok ok pues si este jueguito va a vacilar yo creo que online debe estar cool no sé qué es la vuelta habla malo como es pero es un vacío pero la habían dado IGN la habían dado una clasificación bien porquería como que un 3 un cuadro algo así no sé qué es la que hay pues ahora mismo estoy mirando los Steam Reviews de la gente también la gente está diciendo que hay Mixed Reviews como que hay muchos que no lo están recomendando hay muchos que sí pero eso es lo que marca que está mixto que está casi 50-50 pero supuestamente era que era muy corto pues no sé porque dice Overpriced alguna gente está diciendo que falta como que ese raunchy flavor de la serie original que no es nada comparado con los otros juegos pero fíjate los otros juegos para mí eran bien complicados es que los otros eran fútbol y los otros sí este es como más action combat por decir de una manera between entre ellos y coido así y hablando a fuego aquí a mí me gustó no le he visto mal quiero que viene Fisikin para Switch me interesa Fisikin pero estoy esperando como que existen 30 pesos base que tal vez salga un poquito más lo zumba en baratex que me gusta comprarlo físico en Switch pero yo estoy en la misma yo estoy esperando que si lo pillo en una oferta pues lo cojo porque quizás y quizás ahí es donde está el feeling de la gente también que quizás lo están viendo como que quizás no es un juego para pagarle el full price que maybe un jueguito hubiera sido más de 10 15 pesos y se lo compraba sí también porque eso lo que estoy viendo es la reacción de la gente yo lo he visto que neva barato y no no obligado obligado y le voy a decir algo o sea yo aquí me pongo a buscar muchos juegos que la verdad es que me llaman la atención y los consigo baratos hermano yo te había recomendado uno que estaba en 40 chavos que estaba en 20 pesos sí me salió como en 40 chavos sí mira el de South Park Snow Day está en eneva déjame ponerlo aquí está en 22 pesos 23 aquí 22 hombre 22 pesos sí lleva a rato ese precio no sé cuánto está en CDK pero me interesa comprarlo para Switch porque como sale en Switch me iba a jugarlo en directo en algún momento si acaso pues será cool pero sé que si los panas lo compran todo el mundo lo va a comprar en freaking Steam porque donde mejor se ve así que ahí está esa es la que hay ok dentro de todo vamos a hacer un poquito rapidito verdad hemos puesto bien al día en cuestión de nada y todo lo que ha salido último en estas 2-3 semanas ok ahora bien vamos a hablar rapidito de lo que fue Pax vamos a usar un petaje que tiene aquí y quiero que me des tu feedback después de haber hecho el podcast que hicimos con la gente de EXP Gaming lo puedes conseguir en nuestro canal de YouTube el episodio anterior que estuvimos a este que estamos grabando ahora hablando claro luego de una semana una semana después porque esto es una semana literalmente después del evento ¿qué te pareció? ¿cuál fue la experiencia que le puedas compartir a la gente? háblame fíjate es una experiencia que yo le recomendaría a todo el mundo porque aquí en Puerto Rico por ejemplo tenemos eventos y del más centrados en competitividad o centrados en cómics que es lo que es Comic Con este si tú eres gamer gamer en general que te gustan los videojuegos en general esto es un evento que deberías hacer te explico aquí tú vas a encontrar de todo vas a descubrir juegos vas a ver juegos que ya salieron vas a ver juegos que ya vienen pero es todo usado en videojuegos y eso es lo que yo creo que me enamoró de Pax porque por ejemplo a mí me encanta ir a un Comic Con porque me encanta la cultura también de los cómics me encanta todo este revolú de cómics anime y todo pero los videojuegos casi siempre en Comic Con no tienen un espacio tan grande no no es real es real y en Puerto Rico digamos que los otros eventos buenos grandes que tenemos son competitivos que quizás a veces la gente como que le cogen un poquito de miedo a oír y no es que sean malos son excelentes lo que es un Winter Clash lo que es un First Attack son excelentes eventos que le recomendaría a cualquiera ir pero este es un feeling como que más relajado como que tú vas a descubrir tú te vas a explorar y vas a descubrir algo que a veces nosotros no íbamos aparte cada uno Winter cambiábamos de grupo por ejemplo en una caribe estaba con Solven yo me fui con Gaby de momento yo estoy con Solven y él está con Gaby y era un crepeo salir por ahí descubrir ver los paneles y es como que si te encanta la cultura de los videojuegos es un evento que uno por lo menos una vez en tu vida y si te gusta seguir viendo si eso eso es verdad la verdad es que me gustó muchísimo eso que tú dijiste si lo comparamos con el Comic Con el Comic Con se basa un poquito más en lo que es exhibidores que es para vender gente que paga para vender cosas allí hay un montón de tiendas es como un market tipo cultura popular y tú puedes comprar lo que sea y obviamente las marcas grandes por ejemplo en Puerto Rico Marta Liberty pues hacen sus cositas de gaming y toda la vuelta pero a diferencia de Pax Pax también tiene exhibidores pero lo más que tiene son promotores no sé si se dice lo mismo eso lo había dicho Harry y él aprendí eso la diferencia entre cual a cual y los promotores en la vuelta son los que te llevan mesa este ver videojuegos mira este es mi juego para que lo juegues lo pruebes o este juego va a salir o ven para que tengas un poquito de showcase y son cosas que ahí donde tú ves la verdad es que que brega mano o sea llega un punto donde tú entiendes la diferencia de conceptos de cada evento y entonces acá tenían su guest pero tampoco era que estaba tan promovido ni eran tanto de nombre y este evento estaba mega explotado la verdad es que en Pax tú puedes ver todo tipo de gente ¿verdad? metido acá desde exhibidores promotores marcas Nintendo Gigabyte estaba Vico Aries también estaba a Horus hay un montón de y Viterron también estaba por ahí con Clover Chaos eso es así y la verdad es que el evento a mí en lo personal me gustó mucho salí satisfecho del evento en lo personal yo salí bien satisfecho del evento a mí me gustó mucho me cansé me cansé bastante no sé yo creo que para el para Litri 2019 cuando yo fui a Litri 2019 si te hago un comparativo rapidito yo terminé igual yo terminé bien enfermo cuando yo llegué a Litri yo allá me enfermé bien duro y yo llegué aquí a Puerto Rico estuve una semana después bien enfermo con clase de cambio de clima catarro bronquita yo no sé yo llegué mal me acuerdo que llegué bien enfermo y la verdad que eso yo estaba ya sin voz y todo me quedé sin voz fue un despelote gracias a Dios acá hacía bien mucho frío y la verdad que en eso pues como que no me enfermé thank God y nos cuidamos un montón pero me gustó de verdad los repetiría pero no me divino iría todos los años tal vez el año que viene el esquipeo y me mire el de arriba me tiro ¿me entiendes? y como un año sí un año no yo creo que sí ahora bien como dice Harry que no se sentía como con 20 años brutal yo me puse a buscar información sobre otros tipos de crear de contenido que hacían esta misma vuelta y decían que en efecto que había razón que estaba un poco vacío me explico el evento estaba explotado de lleno pero si te fijas en el evento en el Mami a ver si yo consigo acá un poquito de ese footage desde arriba en los bordes del evento había mucho espacio vacío ellos como que lo achicaron ¿me entiendes? como que lo hicieron como así ¿me entiendes? y los bordes de los lados estaban había disponibilidad entonces eso escuchando de otros youtubers que hicieron esta de ver la contenido con el tema que han ido otros años dijeron que en efecto sí se ve el bajón que está habiendo en la industria de videojuegos acuérdate que también se han cancelado muchos juegos por los estudios que han cerrado las compañías los despidos que han habido o sea todo eso ahora mismo son un montón de facturas para que la industria de videojuegos que está pasando ahora se siente un poco el bajón tanto en la salida de videojuegos como en el desarrollo de videojuegos porque la verdad es que han cancelado un montón de títulos de videojuegos y no es claro mano no es broma y en cierto punto es preocupante y es lo que estamos queríamos traer como que en el tema de hoy como que la verdad es que me preocupa a mí en lo personal un poquito el como veo el 2024 en relación a este revolú de despido y todo eso ¿qué tú crees mano? pues mira tienes toda la razón en esa parte pero yo no estaría quizás tan preocupado si no fuera porque estamos viendo que a la vez que también estudios grandes se están quizás cerrando esto está formando estudios más pequeños ¿verdad? porque mucha gente sale entonces si terminaron despidiéndote de un estudio mucha gente lo que está haciendo es montando su propio estudio y entonces vamos para adelante y estamos viendo juegos que en los primeros dos meses de este año nos han sorprendido tenemos un juego que salió a la nada como Powerwall tenemos un juego como Helldivers pero obviamente sí es preocupante en el sentido de que hay juegos triple A que incluso deben haber juegos que ni siquiera sepamos que existían que han cancelado ya porque mismo Sony salen reportes por ahí dicen que han cancelado juegos que iban a ser live service que de repente como que toda la industria quería moverse a tirar juegos que monetizaran que tuvieran contenido y de repente están viendo que quizás el gamer ya está un poquito burn out con esos juegos porque cuando dicen otro live service y no es que el live service sea malo es que quizás la ejecución de muchas compañías ha sido pésima porque lo que quieren es monetizar primero en vez de darte primero la diversión y que el gamer se sienta motivado a dar más dinero y ese es el efecto que tuvo Helldivers Helldivers primero es un juego divertido y tú pagaste maybe 40 pesos por él y después entonces como que ay sabes que yo voy a entrar al Super Store y voy a comprar el premium y voy a gastar en esto y esa es la idea que debe haber y quizás no se está viendo mucho eso en la industria y quizás estamos viendo muchas cancelaciones porque la industria lo que quería era quizás dinero rápido en muchos juegos que fueran live service y yo creo que estamos viendo ahora quizás una etapa en la que estamos volviendo a movernos a juegos que sean primero divertidos y después entonces monetiza como Baldur's Gate fue un juego que no necesitaba absolutamente nada más más que lo que te daba el juego y tuvo un exitazo Hogwarts Legacy fue el juego más vendido del año pasado y ese juego no lo añadieron más nada más que una que otra cosita por aquí al lado de accesorios pero no tenía ningún Battle Pass no tenía nada así la gente ya está quizás un poco quemada de tener que estar como que que te estén tirando en tu cara todo el tiempo mira compra 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 lo que yo quiero es simplemente divertirnos gato sí sí pero ven acá una cosa una cosa tú no crees que todo esto tenga que ver post pandemia me explico en el tema del 2020 2021 estábamos en la pandemia todo el mundo estaba encerrado y obviamente llegamos al punto donde lo que tenemos es videojuegos obviamente vemos un consumo rampante en esta vuelta y todas las compañías rompen a reclutar porque obviamente quitamos gente tú sabes esto es lo que hay obviamente pasa el tiempo se normaliza la vuelta y obviamente la pandemia se termina so que pasa ya el año pasado cuando la pandemia termina ya nosotros habíamos visto un poco es el consumo de videojuegos bien lento y yo lo veo en los directos lo veo en los contenidos que uno tira donde la como que es la línea ejemplo pero si en el 2020 2021 el concepto 2022 era full gaming estaba todo enfocado en el gaming porque fue una de las cosas principales que ayudó a que el tema de la pandemia se manejara obviamente cuando todo se normaliza y volvemos a salir volvemos a nuestra vida regular y cotidiana ¿qué ocurre? pues entonces ya la gente no está consumiendo tanto lo que es el gaming y llega un punto donde suaviza todo ¿qué pasa? estos estudios grandes tanto Playstation como Xbox que mismo Playstation dijo que 2024 no tiene ningún juego lanzamiento de ahora en adelante más grande de ellos no tiene más nada y entonces tenemos a Xbox que botó un montón de gente de Activision cuando hicieron la compra ¿verdad? el tiempo después porque si no no era rentable el negocio la vuelta que hubo y seguimos viendo otros estudios creo que fue en Brazel ahora recientemente o no sé no sé el nombre específico que igual también parece que tiene muchas compañías exacto pero volvemos o sea estamos en esta vuelta con Priventa Babi y Bargain o sea cuando vienes a ver yo creo que también se está viendo una consolidación de compañías claro compañías están comprando otras compañías y pues obviamente van a tener puestos que son redundantes donde entonces pues va a ser lamentable pero van a tener que despedir gente si no tienen este redundante si tienen demasiada redundancia pero cuesta ver algo cuesta ver algo tenemos esto que es tu de Pax ¿ok? está brutal que el juego principal que literalmente Pax estaba promoviendo allí era un juego que lleva años en el mercado simplemente un nuevo update que va a salir que viene un update masivo para el juego pero es un juego que lleva tiempo y es Final Fantasy XIV el de Down Trial que es el nuevo deal sí que va a salir o sea cuando vienes a ver tú dices como que wow inclusive le voy a decir mira ustedes ven este espacio que está aquí con el cursor ven esto acá es lo que me refiero muchos creadores de contenido dicen o mencionaron que otros años eso está lleno hasta la esquina completo y que este año en cierto punto lo achicaron ¿entiendes? para verlo lleno y verlo consumido eso estaba explotado y no cabía más gente y esa parte había muchas tiendas y había un espacio un pasillo vacío y ese espacio el espacio era grande estamos hablando como no sé si 40 pies hacia el lado disponibles para que podías poner aunque sea un roster más de compañía y no lo había so cuando vienes a ver si se ve un poco ¿verdad? maybe las compañías no quieren gastar dinero en los eventos enviar el personal para allá o no tienen nada que mostrar en estos momentos o cuando vienes a ver si ha habido como una tranquilidad en el tema de esto del gaming so no sé yo lo traigo en el sentido de verdad que como que mira Nintendo brother el puto era Nintendo era Pokémon pero si te creo que quizás tuvimos un pequeño bajón de las compañías grandes y esto lo que está haciendo es que muchas compañías pequeñas empiecen entonces a aprovechar la oportunidad que por eso en parte si quizás tenemos algo de preocupación con el 2024 pero creo que in the end al final vamos a estar bien porque siempre va a llegar alguien a llenar el espacio siempre va a llegar a una compañía donde quizás nos va a llamar la atención como un efecto como lo tuvo Powerwall si no si hubiera habido algo mejor y más grande que Powerwall Powerwall no hubiera tenido el chance que tuvo en enero no claro claro el Powerwall también le ayudó mucho la promoción que le dieron que eran Pokémon con armas y mira ahora mismo estamos en qué ya estamos cuando salga esta época estamos en 1 o 2 de abril y no le han añadido contenido le corrigieron un par de box se ajustaron un par de cosas el juego no le ha vuelto a hacer más nada sé que están trabajando en él para mi madre también qué pasó o sea me entiendes como que mira o sea llevan meses que no han hecho nada del juego y de 2 millones que hubo jugando el juego cuánto hay ahora 20.000 30.000 probablemente puedo chequearte rapidito en el Steam Charts pero mira vamos 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 a buscarlo rapidito no estaban en los top 20 ya no están en los top 10 definitivamente el Dragon 2 está el Juval y se ha mantenido sólido ok se ha mantenido sólido y el Daever no sale del top 5 este la democracia con con CJ mira mira un Turner que te dije siempre está en los top 20 ya ya no veo Powerball ni los top 20 ya Powerball está con 30.000 jugadores en el 33 y de tener o sea de tener un pico de 2 millones eso así así que con eso lo que queremos llevar es que mira si ha habido mucho cambio en esta vuelta y mano yo creo que ahora mismo Nintendo que es lo que les queda tiene Paper Mario Luigi Mansion Endress Ocean que me acuerde así y Fantasy Life de los top top ahora mismo que están esperando que salgan Nintendo va a hacer como una reestructuración una de las noticias que conseguimos en los últimos días que Nintendo va a reestructurar el departamento de prueba que ellos tienen ok y eso es algo que viene porque están haciendo pruebas ya con la máquina nueva tiene que estar ready ya tú crees que no tú crees que este bajón que estamos teniendo este año entonces no sea más una necesidad de nuevo hardware de las tres compañías es que la verdad es que la verdad es que no sé yo veo mira aquí hay una de las noticias que hay sobre Nintendo leído 20-24 básicamente lo que están ellos es como que reorganizando su sección donde hacen los testings de la edición de prueba y que van a convertir gente que son contractores como he contratado por servicios profesionales por ejemplo a meterlo full Nintendo y otros que van para afuera ok cuando esto ocurre porque tú crees que esté pasando mira a ver están moviendo entonces para armar quizás este si es una fábrica o no no estos son las oficinas de Nintendo los que los que hacen los que hacen el el pro de Nintendo of America se están preparando quizás para hacer empezar las pruebas beta antes de lanzar la consola si de río suena es porque agua trae algo así pues mira me acuerdo me acuerdo algo por ahí viene yo entiendo mira y lo vi porque cuando vi que Pax en el punto de Nintendo era prácticamente Pokémon y juegos que ya llevábamos tiempo viendo es porque como que no vamos a gastar chau de más entiendes no tenemos nada que demostrar Pepe Menor Lujo te la va a comprar por seguro igual que Luigi's Mansion que es lo que viene próximo para mí esta consola Switch 2 lo anuncian entre septiembre y octubre después de septiembre en cualquier momento dado su mamón anunció y eso sale para el año que viene para marzo es lo que es lo que sigo diciendo que Playstation y Xbox hagan una movida de nuevo hardware ya sea una versión pro para contrarrestar lo que Nintendo traiga bueno habían anunciado por ahí que viene por ahí un Play 5 Pro pero lo mismo los verdes decían que como que no hacía falta no apenas la puede sacar el full full la vuelta al Play 5 regular y obviamente aquí están sacando como que esto ya es algo que es una realidad ¿tú crees que realmente sea necesario un Play 5 Pro ahora mismo? si te va a ofrecer un cambio sustancial yo diría que sí porque es que hay muchos juegos que no están logrando el performance que Playstation prometió en un inicio de verdad si llegara a 4K 60 frames yo he visto bien rara la vez que un juego corre a 4K 60 si tú quieres correr 4K muchos juegos están en 30 frames no está mal si estás acostumbrado a jugar en 30 frames pero hay mucha gente que no les gusta ah pues yo pensé fíjate te voy a hacer esto es por desconocimiento todo el mundo sabe que yo no soy el más full en Playstation ni nada a la vuelta pero pensé que que como que te digo que ya estaba corriendo así ese tiempo eso estaba así metiendo full plan esa era la promesa esa era la promesa que me hace falta un 8K del 17K irónicamente había un 8K el símbolo de 8K en la caja de Playstation 5 lo cual ningún juego llega a 8K en la consola yo asumí que el logo de 8K era más para películas o algo así pero honestamente yo nunca he visto un juego 8K en el Playstation pues fíjate yo pensé que ya el Playstation 5 era una máquina que venía a top en la vuelta era el Pro es lo que va a intentar hacer ese trabajo y dicen que durante el Playstation 5 no va a llegar a ese nivel en un Playstation 5 ni el Pro ni siquiera va a llegar a lo yo no sé yo por lo menos soy feliz con que un juego me corra en 1440 60 frames y yo soy feliz pero ven acá ok pregunto una cosa y me he visto controversia no sé qué es la que hay cuál es la necesidad de poner los juegos a 8K a 15K a 30K o whatever o sea 180 FPS por falta de un ejemplo exagerado cuál es la necesidad porque estamos claros que si te comparo con Pokémon Scalibio ok yo acepto un buen development y mejor gráfico y ajustar eso bien es una porquería pero llega un punto donde van los 4K se ve bien no sé qué pasa yo te diría que es más dependiendo cuán grande tengas el televisor es donde influencia más quizás la resolución si tú tienes un televisor mayor de 30 y tanto pulgadas maybe 40 vamos a ponerlo de 40 para adelante quizás un 4K te va a influenciar más 40, 50, 60 70 y pico 4K pues se va a ver mejor no vas a notar tanto los pinceles tienes un televisor de 20 y pico pulgadas o un monitor de 27 con 1440 tú vas a correr feliz y tranquilo yo no he tenido necesidad de cambiar mi monitor de 27 que es 1440 porque se ve bien pero a la vez que tengas un monitor más grande digamos de 30 y pico pues ya deberías moverte a 4K y eso es lo que es el argumento de muchas personas porque entonces se empieza a notar un poco los pinceles yo te reconozco que si por ejemplo estoy jugando No Man's Sky y lo puse corriendo en la PC yo tengo un monitor 2K que es el que yo tengo aquí directo y tengo uno 1080K y cuando lo corren en 1080 pues se ve de show pero lo pongo en el 2K y claro lo pongo en esa configuración y si se ve mejor más detallado y a mi vista eso se ve brutal pero no o sea llega un punto donde si el de color ven bien caro y todo es tan costoso por hacerlo cada vez más detallado en los gráficos los juegos están costando carísimo se tardan un montón de tiempo en hacerse y cuando vienen a ver pues ¿qué estamos haciendo? van a tardar el 8 años como durante el 4K en salir y eso es la cosa que cuánto ha gastado entonces Rockstar en ese juego no estoy diciendo no estoy diciendo que hagan una porquería lo que estoy diciendo es que mira algo chévere 4K60 está bien ahí pero si siguen en la revolución yo lo veo nada de exagerado pero contra un Mario Odyssey se ve bello mano un televisor de 50 y pico de pulgada se ve brutal hay par de engines que te hacen un poquito la vida más fácil como Unreal 4 Unreal 5 creo que ya si Unreal 5 tienen buenos assets que se ven bien nítidos sin que tú tengas que pasar tanto trabajo de desarrollo y eso es lo que quizás muchas compañías se están moviendo ahora a usar un engine que he notado este año muchos juegos saliendo en el engine de Unreal porque quizás es más fácil desarrollar un juego y puedes llevar tu visión sin tener que estar tantos años en desarrollo claro definitivo y volvemos a lo mismo mano yo no te niego que tal vez si ese tipo de cosas sea un palo que las mejoren pero hay veces que esperan tanto para poder tirar un videojuego para tirarlo a chocar y 30.000 K o sea que cuando vienes a ver pues tú sabes tardan un montón de tiempo haciendo las cosas y a veces si vamos a hablar claro maybe que se yo un juego como Mario dice que estamos viendo ahora mismo fue un palo en su momento media hora tienen un juego que se vea pues mucho mejor me vi un 2K 4K una mejor resolución o lo que sea pero a veces llega un punto donde a veces no te olvides que el gameplay es lo más importante del juego es el gameplay tú sabes la experiencia que te brinda el videojuego al momento de jugar no tanto que sea revolueste de tanto gráfico porque un juego como este yo me lo disfruté tanto mano cuando salió Modulario dice yo me lo disfruté tanto como corrí ese candenado en 1080 60 papi y en el switch ¿sabes? ¿quién es la verdad? me sigue digo no no estoy pidiendo que haga una cosa 5K y un 2K vendría brutal pero no sé yo creo que yo creo que estos próximos años el desarrollo quizás se va a mover a eso porque se están dando cuenta que quizás no es tanto seguir subiendo resolución quizás es más ya empezar a optimizar la que tenemos porque visualmente no veo verdad no me caiga que encima pero yo no veo tan necesario llegar por ejemplo a 8K yo creo que 4K es ese sweet spot ese punto y 1440 que es el 2K es ese punto perfecto que quizás ya no se notan los píxeles en ciertos tamaños y ya hora de empezar a optimizar primero en esa resolución de estas próximas generaciones antes de pensar en algo más porque no lo veo necesario a menos que fueras a tener un televisor gigantísimo no lo veo necesario ya ya se ve bien todo mira tomemos este ejemplo este juego después de ejemplo o sea y lo digo y volvemos no sé el más fanboy pero mira este detalle aquí cuando Mario por ejemplo que está en el Revolu que de momento está lloviendo y está todo mojado pues esto es un juego 1080 caballo o sea y mira como se ve si no se ve mal hecho por Nintendo en la casa ¿me entiendes? y cuando vienes a ver te llevas la experiencia y aunque si los gráficos son buenos no vengan a tirarme un gráfico Play 2 estamos claros pero a veces tardan tanto por hacer lo que se vea Dios mío casi humano que pues no sé pienso que pues debería haber algo estándar y mantenerlo así y que se vea bien que corra bien polido y que todo funcione como tiene que ser es mi opinión porque pienso que verdaderamente a veces se pierden un poco los enfoques en lo que debe ser más allá de los gráficos que sea algo más quizá por hacer el juego bonito a veces hemos tenido juegos que son bellísimos pero no son divertidos de jugar por ejemplo como que estos son los shooters que tú ves que es brutal y cuando los juegan como que jugaron unos cuantos hace dos años no me acuerdo los nombres ahora pero habían unos juegos que cuando yo vi ese official trailer como que era como que cuando iba a salir el Xbox Series X cuando iba a hacer el play diablo que brutal se ve ese juego cuando lo jugué en verdad que no era gran cosa te voy a dar una comparativa para que vea que no todo es que sea Peaches and Cream mire el jueguito por ejemplo de Princess Peach este juego yo lo tengo lo jugué o sea oye no hablo chido míralo aquí míralo aquí I got it yo lo jugué ya míralo aquí y el juego el performance del juego no se compara para nada con lo que fue Mario Odyssey y Mario Odyssey era un mundo abierto esto es un 2D 3D, 2D, whatever lo que sea 2.5 lo que como quieras llamarlo o sea el performance jamás en la vida es lo mismo que fue el juego de Mario Odyssey este juego o sea pudieron haberle trabajado mucho mejor lo que tiene que ver con el performance de este videojuego en particular y te lo digo en modo crítica real ¿y no es que fue errochado entonces el juego pasa a día o es que simplemente fue muy difícil para bregarlo en el Switch pero es que chicos no puede ser que haya sido tan difícil bregar este juego que esto es lo que está ocurriendo al momento es eso mira hacer la ley en los Estados Unidos de Kingdom o Breath of the Wild Mario Odyssey o sea no puede ser que un juego de piece simple de 2D para mí es poco budget para tirarlo lo antes posible este y que maybe le faltaba por decir de una manera que se yo con de 3 meses más de development bien pulido hasta siquiera este juego tuvo patch en el day one no tuvo ni un solo patch esta está versión 1.00 eso es lo que hay y tú compara y tú dices contra pero ven acá Metro y Prime Remaster o sea digo sé que son juegos más horny pero también están actualizados pienso que no sé qué es lo que pasa en industria no sé qué hacia dónde nos vamos o sea qué es lo que hay lo estoy viendo también en Nintendo lo veo en este juego que debió haber sido corrido estos 60 frames por ser con 1080 pero cómo doró el o sea no sé qué está pasando si la verdad es que en general me preocupa como que hasta mi propio Nintendo no sé qué pasó no sé me vi yo estoy mal me enteré no sé yo quiero saber qué es lo que hay pues mira ahí te voy a dar la razón porque ahora mismo un juego del año pasado que a mí me tenía súper emocionado que yo decía que ese juego yo le voy a meter más de 100 horas al fin ok ese juego yo le metí 41 horas y fue excusándolo yo mismo como que no 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 se va a poner divertido ya mismo ya mismo ya mismo hasta que me abují y el juego era tan bello pero no tenía mucho que hacer en el juego y después de ahí le vendieron más contenido que hicieron en verdad que no han tenido optis porque tuvo un update este año simplemente para traer nuevos modelos de como dice para las cámaras para el fotomode ese añadieron este en febrero lo de FSR 3.3 que es para las tarjetas de gráfica AMD para que puedan correrlo como el Super Resolution que hace NVIDIA y de hecho es abierto para cualquier gráfica sobre NVIDIA también pudiera usarlo si quisiera y cositas así realmente lo que han hecho son como que mejoras al juego pero no le han añadido más contenido que tú digas vamos a darle de nuevo yo mismo terminé un punto la historia que yo dije sabes que estoy satisfecho hasta aquí ya me aburrí no quiero terminar la historia principal del juego me quites pues hermano al final del día es lo que te digo no sé a veces me gustará que tomaran el tiempo para hacer las cositas bien y que tengan un buen lore y buen gameplay y toda la vuelta y que hagamos cosas que verdaderamente uno no está que aprovecho esa es mi línea y que verdaderamente pues volvamos a la era donde queríamos tirar un juego que verdaderamente el juego está duro y que corra brutal y cuando esté listo esté listo y cuando tenga que salir que salga no que lo tiremos para llenarle un boquete porque no hay más nada faltándole un tiempito más de cocinarlo esto le faltaba como unos 10 minutos más en la olla no es todo gameplay está bueno está agufiado pero creo que creo que lo debió haber corrido mucho mejor el Switch para lo que es full sigue cuéntame papilloso ahora le consigue zumba pues mira corillo me pueden conseguir como CJ Tactical Gaming por todas las redes sociales de Facebook Twitch Instagram YouTube hasta este TikTok y hasta Threads por todos lados hasta el Threads este papilloso ay Dios mío querían que me peguen en todas las redes sociales recuerda que este podcast sale todos los martes a las 8 de la noche en mi canal de YouTube que hayan Gamer TV y los highlights por las redes sociales del papilloso de CJ que también suma por todos lados de verdad gracias a un millón nos pusimos al día yo creo que traemos mucho contenido nuevo este hemos hablado de parles de juegos que nunca se habían tocado en el podcast y vamos a seguir metiendo vano así que agradecido un millón con el support con el apoyo y pues estamos re rigolidos bye 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 bye